Así, aburridas están las promesas del deporte en Girardota. El mal estado de la pista de patinaje tiene al borde de la renuncia a la actividad física a deportistas locales. Las barandas se están despintando, la goma del piso se está despegando y la pista se está hundiendo. Porque realmente la pista ya lleva mucho tiempo de construir y no se le ha hecho ni el primer mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que la pista se está dañando y está poniendo en riesgo, pues, no la vida de las niñas, pero sí que las niñas se caigan y tengan dificultades. Hasta el momento los mantenimientos de la pista, lo que son aseo y toda la cuestión, ha sido por parte de nosotros los padres de familia. Inclusive tenemos una jornada por ahí pendiente para pintar esto que no nos corresponde a nosotros. Para completar, el escenario no tiene un baño propio, situación que tienen que padecer a diario los padres y deportistas, que deben ir hasta el escenario contiguo para hacer sus necesidades. No tenemos el presupuesto inmediato para arreglar las situaciones que se presentan acá. Hay proyectos en Coldeportes Antioquia en donde se requiere la ayuda por parte de estos organismos nacionales para que nos ayuden con estos temas en la pista de patinaje. De cuenta del mal estado de la pista, las caras largas y aburridas se han extendido como una enfermedad que ha contagiado también a deportistas del norte del Valle de Aburrá, que también usan el escenario de Girardota.